Ya hemos tenido el taco Si, pero a la derecha Y que onda, que? Si, a la derecha 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 Me voy a dejar Ahí viene Ahí viene, ahí viene Oye, ahí viene Ah, ojo ahí es Cómo que aquí Cómo que aquí Cómo que acá Oí, A De s importantes Hay que acceder No, no, que los carlos se quemen acá. 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 No, no, que los carlos se quemen acá.